El piloto de Cana Chapetón, hablamos con el ganadero Daniel Núñez, quien es el presidente de la asociación de ganaderos de esta zona. ¿Quién nos va a describir cuál ha sido el impacto que ha tenido la crecida del río Yaque en estos predios ganaderos? Muy buenos días para todos. Ha sido un impacto totalmente devastador para nosotros porque las aguas han alcanzado unos niveles. Nunca antes en la historia habían llegado a los niveles que han alcanzado las aguas, devastando totalmente todo el pasto del ganado. Muchos productores no tienen ni siquiera donde tener su ganado ahora mismo, sino que la tienen hasta en finca de amigos, prestadas, así que se la han dejado llevar para poderla alimentar. ¿Desde cuándo tenemos la inundación aquí? Aquí tiene ya desde el jueves, desde el mismo jueves de la noche que rompió el muro. Los predios están impenetrables. Sí, sí, ustedes pueden ver el ejemplo ahí que la finca no hay ni cómo entrar, totalmente toda llena de agua. ¿De cuántas tareas de tierra aproximadamente estamos hablando aquí en piloto inundada en la actualidad? Aquí en piloto hay un alrededor de 10.000 a 12.000 tareas. La situación del ganado en la actualidad, ¿dónde tienen ustedes el ganado y cómo lo están alimentando? Muchos están consiguiendo el pasto que otros productores le están regalando, los que están en la parte más alta le están regalando a los que están en la parte más baja. Porque usted puede ver el ejemplo que no hay cómo entrar ni siquiera personas con trímatas ni animales en esa finca llena de agua. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades sobre esta problemática? Bueno, hasta ahora aquí solamente ellos lo que han venido es a tomar nota de los productores afectados, pero no han traído ninguna ayuda, ni siquiera paca ni nada le han dado a los productores, que pudieran verle traído ya paca, por lo menos a los productores inundados para alimentar y ganar. Muchas gracias. Bernardo Arias Peña, presidente de la Asociación de Ganaderos Rabón Antonio Tineo de Martín García. Ellos, al igual que todo el noroeste, han sido afectados por las inundaciones. ¿Cuál es la problemática que tenemos allá? Bueno, la problemática, buenos días. Aquí estamos frente al consejo directivo fedegano, que le damos la gracia porque siempre ellos lloran por los pobres y nosotros los ganaderos, que nos está pasando una situación que yo, que la edad que tengo ahora mismo, no había visto los ríos que se me aproximan como ayubín. Primeramente, ha hecho una creciente como nunca en la vida. No ha hecho daño, mucho daño, muchas reces, se nos han ido aproximadamente como 300 tareas de llevas de corte y paz. Muchas reces, como les dije. Así es que esperamos que la mano de ayuda nos llegue de los gobiernos que nos metan la mano a la línea noroeste. Estamos muy afectados. No voy a decir por nosotros, Martín García, porque también la línea noroeste, bajo de Yaque, está muy afectado también. La zona de Guayubín, el Pocito, Palo Verde, Catañuela, todos estos sitios están ahogados. Así que esperamos la mano de ayuda del gobierno que nos llegue directamente, ya que nosotros como agricultores y ganaderos estamos sufriendo en esta situación. ¿Qué han hecho con el ganado, con estas inundaciones? Bueno, andamos con el ganado hasta en la carretera, en los cerritos, llevándolo a los cerritos. Porque cuando se está secando, ahí viene otra creciente. Es decir que estamos aguantando ahí hasta que Dios nos ayude. Para alimentar el ganado. Bueno, estamos usando la reserva que tenemos nosotros como asociación, que nos llega por vía de Fe Vegano, aquí con la autoridad de la federación que nos ha ayudado a conseguir alimentos. Y nos están llegando y lo estamos manteniendo ahí con esa reserva. ¿Hay llamado al presidente? ¿Perdón? ¿Hay llamado al presidente? Bueno, hagamos un llamado al presidente de la república que meta la mano por la línea noroeste que está en una situación de emergencia ahora mismo. Que nos meta la mano de ayuda a nosotros, los agricultores y los ganaderos que somos los más sufridos. ¿La sedación cómo se llama? Ramón Antonio Tineo Martín García Bernardo Arimendi Arias Peña La situación de las inundaciones que afecta a la línea noroeste nos encontramos aquí en compañía de los ganaderos. Vamos a hablar con el señor Félix Colón, quien es miembro de la asociación Ato Nuevo, Ato del Medio, Villa Elisa. Vamos a ver, ¿qué ha acontecido aquí con las crecidas del río Yaque del Norte y sobre todo con los productores de leche? Bueno, realmente la situación ha empeorado en lo que fue la creciente de noviembre. Le puedo decir que el río ha llegado a límites que jamás he pensado aquí. Ha caminado por los cerros. Podría decirle que hay unas 10.000 tareas de compañeros ganaderos que ahora mismo están bajo las aguas del río Yaque del Norte. Más o menos, ¿cuántos ganaderos tenemos aquí en esta asociación? Tenemos unos 35 ganaderos asociados, la asociación de ganaderos Ato del Medio y Villa Elisa. ¿Y la pérdida, más o menos, cómo usted la cuantifica, la pérdida que podrían estar obteniendo? Bueno, son millones de pesos. Todavía no nos hemos detenido a pensar cuánto hemos perdido, pero son millones de pesos porque el pasto se ha ido totalmente en toda la finca de los compañeros ganaderos de la asociación. ¿Ha habido alguna comparecencia, alguna evaluación, algunas promisas por parte de las autoridades? No, no. Hasta el momento ninguna de las autoridades se han presentado al área a investigar qué ha pasado. ¿Su nombre cómo es? Félix Colón. Aquí tenemos al presidente de la Federación de Ganaderos del Noroeste, Pedegano, el señor Blanco Peralta, que ha hecho un recorrido por toda la zona y queremos que nos hable de qué ha visto, cuál es la percepción, qué ha pasado con el sector lechero en el noroeste. Gracias, César. Debo decirle de antemano que andamos prácticamente el consejo directivo en pleno de Pedegano. Y así puede notarse, para no mencionarlo uno por uno, donde todos hemos palpado la situación de la inundación de manera muy perjudicativa en términos de lo que tiene que ver con los productores. Hay una debatación, hay una situación que se le ha ido de la mano a los productores de las diferentes asociaciones de ganaderos del noroeste. Y especialmente de aquí, de todo lo que tiene que ver con ambas provincias, tanto de Maho Valverde como de Montecristi. Todas las asociaciones que comprenden entre ellas, están afectadas los Conuco, Santa María, las Matas de Santa Cruz, Martín García, Artillo Palma, Cana Chapetón, Proyecto Vanessa, Primavera Piloto, Hato del Medio, Agua de Luis, El Callal, El Coupey, Artillo Palma, entre otros. La situación de las inundaciones va a traer consecuencias muy funestas en lo que tiene que ver con la alimentación del ganado, porque todo el área del forraje, de cuanto a hierba se refiere, está devastada, está arropada por las inundaciones y como ustedes sabrán, el efecto secundario que provocan las inundaciones va a traer como consecuencia de que ya se comienza a sentir que los productores no tienen comida para darle a su ganado. Por lo tanto, nosotros apelamos al ciudadano presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y por qué no al señor ministro de Agricultura, Don Ángel Esteve, para que interponga sus buenos oficios y puedan llegar las facilidades en cuanto a paca, a frechillo, a abono, las ayudas que puedan emanar del Estado, pues lleguen al seno de cada asociación mencionada, afectada, que se me olvidó mencionar incluso la asociación de la Biencito Gómez, de Pueblo Nuevo de Mayo, que fue la primera que visitamos en el día de hoy. Y sí, Fede Gano fijó una posición y es que las ayudas no lleguen a través de intermediarios, que lleguen al seno, al corazón de cada asociación para que ellos dentro de un inventario puedan hacer la entrega de las facilidades que emane del Estado dominicano a través del presidente de la República, Danilo Medina. Del consejo directivo de Fede Gano tenemos a Jorge Bernal. Jorge, esta situación que se está viviendo. Mira, ya lo que me antecedieron han dicho, la problemática que hemos visto. Y no solamente nos preocupa a nosotros como productor de leche el problema de los ganaderos, sino que hemos visto cuánta casa inundada hay en los pueblos de esta región, y también para nosotros eso, ya mirando la parte humana, es muy preocupante. Ya yo entiendo que ojalá que cada dominicano pueda aportar un grano de arena para ver cómo cambiamos en el futuro. Que estos fenómenos no nos remenen la mata en la forma de que nos los remenean, porque realmente hay que salir, hay que conocer y ver lo que está pasando en este país. No voy a decir solamente a la región del noroeste, porque también en el este y de otra parte del país, pues también hay muchos problemas. Nosotros somos solidarios con todos los dominicanos, porque esos son nuestros hermanos. Y en cualquier parte del país que haya un problema, nosotros lo sentimos nuestro. Bueno, tenemos a Daniel Valerio, expresidente de la Federación de Ganaderos del Noroeste, y además miembro también del Consejo Directivo, es el tesorero. Daniel, usted conoce muy bien a Fedegano, conoce muy bien a los ganaderos, conoce a todas las épocas, esto que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo usted lo describe? Bueno, César y demás compañeros, es algo lamentable en una parte, pero bueno, es algo que ha venido a través de la naturaleza. Y nada, al ver esta inundación, que de acuerdo a los comunitarios, es lo más grande que se ha visto en los últimos, tal vez, 10 o 20 años, porque en el pasado noviembre hubo inundación, pero esta ha superado, o sea, que los daños son superiores. Le pedimos a las autoridades que apoyen a las personas que han sido afectadas por estas inundaciones y que, nada, la Federación va a estar de frente, viendo, dándole la mano a lo que está a nuestro alcance, que no es mucho, pero que, nada, que las autoridades que, como sabemos que en estos momentos así difíciles, de problemáticas de este sentido, pues, el gobierno siempre tiene unos fondos especiales para eso y que, naturalmente, que vengan en apoyo de los canaderos, porque va a haber una merma grande en la producción de leche en la región, así como también de la misma carne, porque el ganado se va a haber mejorado. ¿Qué dice ahí? Dale un panel. Gracias.